hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparativa sobre los cinco mejores colchones calidad-precio que vais a poder encontrar en el mercado y sin duda una de las grandes novedades que nos hemos encontrado en este tipo de colchones es la marca cecotec es una marca conocida por vender una cantidad de electrodomésticos diferentes y también se ha enmarcado en la abertura del mundo de los colchones en este caso nos vende un colchón bicoelástico llamado flow viscord 1900 que tiene diferentes tipos de medidas nosotros hemos escogido pues la de 1,60 de ancho por 2 de alto que tiene un precio bastante bueno 156 euros es un colchón viscoelástico de una muy buena calidad además tiene una altura 21 centímetros bastante ancho tiene un núcleo for tens de una firmeza alta si probáis este colchón vais a notar que es tendencia duro a mí me gustan los colchones más duros así que podéis probarlo si no y comprobar si os gusta en cualquier otra tienda tiene dos tipos de colores el azul y el rojo y variar los precios dependiendo del tamaño del colchón pero vamos un estándar está entre 120 y 150 euros con lo cual es un precio muy competitivo por colchón viscoelástico de muy buena calidad doble cara y además el tejido porque sin duda hay que tenerlo en cuenta el segundo colchón de esta comparativa es el que más nos gusta a nosotros es el más famoso de las marcas de colchones que vamos a ver que es de la marca enma enma tiene un colchón original que está hecho de espuma hemos cogido bueno en diferentes dimensiones el de 1,60 o el de 1,35 por 1,90 tiene un precio de 350 euros es verdad que es el doble de caro que hemos visto hace cotec pero creemos que merece mucho la pena este tipo de colchones creemos que es sin duda el mejor calidad precio que vais a poder encontrar es caro o más caro que el secotec sí pero merece la pena tiene un grosor de 25 centímetros es un poco más ancho que el colchón de secotec tiene tres certifique tres zonas o beco text que son como muy agradables y además transpirables y producen pues como tiene varias capas que además por bueno sean aislantes un precio que ronda los 300 y algo 350 euros y bueno funciona muy bien su columna la columna vertebral permanece siempre alineada además puedes dormir de lado boca arriba boca abajo te va a venir bien tiene una buena circulación de aire porque es bastante tranquilable regulable de humedad por el tipo de diseño además hace calor o hace frío veréis aquí que regula muy bien la temperatura corporal y además pues bueno tiene una garantía elevada de 10 años y tiene también pues 100 días de prueba ya sabéis que todos estos colchones vienen enrollados cuando lo llevan a vuestra casa los tenéis que sacar poner en plano durante un par de días y ya podéis utilizarlos con ningún tipo de problema así que funcionan a las mil y una maravillas el tercer colchón de esta comparativa es el de la marca dormio tiene dos tipos de colchones dormio los zafiro que son de mayor calidad en la esmeralda el zafiro que es el rojo que veis aquí en la fotografía es un colchón visco elástico que podéis escogerlo también tiene muchísimas medidas vamos a una medida estándar como 150 por 2 y tiene un precio de 172 euros es un colchón bastante bueno tiene muy buenas críticas por parte de todos los usuarios además está acolchado con 3 centímetros de visco de densidad además tiene un nivel bueno de confort que os va a gustar yo creo tiene un núcleo de resiliencia que es indeformable es decir que si os ponéis uno en un lado y otro en el otro lado de la cama no vais a hundir uno al otro no vais a deformarlo ni a moverlo uno contra el otro además pues bueno es transpirable por lo cual tiene una gran circulación de aire y una buena ventilación todas las fibras textiles pues es antiácaros y antibacterias con lo cual vais a ver que no vais a tener ningún tipo de relación alérgica y bueno mejor al descanso si sobre todo si nos pica el cuerpo desde si tuviera ácaros no tiene un acolchado muy bueno para la columna y cualquier tipo de posición a la hora de dormir y además pues bueno funciona muy bien y tiene un precio muy razonable parecido al que encontramos al cecotec ambos son colchones de una muy buena calidad tanto el cecotec como éste son más o menos la competencia el de ma que hemos visto en segundo lugar estaría un poco por encima algo más caro pero bueno también este es una marca de colchones a tener muy en cuenta en cuarto lugar vamos a ver la marca cuadrín que nos enseña su colchón bio memory es un colchón también visco elástico de ino gel tiene una altura 26 centímetros vais a ver que la mayoría están entre 21 22 a 25 26 podéis encontrarlo por 150 por 2 o 150 por 1 90 por un precio de 250 euros 230 260 dependiendo un poco la oferta y el tamaño que escojáis la cámara familiar ya sabéis que podéis encontrarlo además también con pues bueno con un somier plano bastante bueno por un precio de 90 o 100 euros es decir por 250 300 euros ya tendréis la cama y el somier incluso podéis encontrar la almohada abajo ponernos que coche nos gusta más o si habéis probado alguno de ellos que os parecen o cuál faltaría en esta comparativa ya sabéis que ayuda mucho a la comunidad que nos digáis vosotros también vuestras opiniones este colchón de aquí funciona muy bien es un precio intermedio entre lo que hemos visto el secotet y el dormio y el emma que era el más caro de todos bueno está fabricado en españa tiene un sistema bastante bueno de gel además pues bueno vais a notar un frescor en verano bastante bueno también tiene un acolchado viscoelástico de cara a invierno que nos permite también pues mantener esa temperatura corporal tiene un tejido mallado 3d que aporta ese frescor o sea transpiración tanto en verano es reversible tanto verano como invierno lo podéis dar la vuelta sabéis que muchos tipos de colchones funcionan con dos caras una es la cara de verano y otra cara de invierno entonces es una de estas además se me ha enrollado y envasado el vacío como los que hemos visto anteriormente lo único que cuando lo recibáis pues lo podéis bueno tiene como un modo eso que es ponerlos que estirarlo y ya se acomoda no está hecho para que funcione así así que también sería un colchón a tener en cuenta por último la marca de zz don descanso nos muestra un colchón misco elástico en este caso con aloe vera mula zen es un colchón de espuma con memoria de altura 21 centímetros también tenéis un montón de tipos de medidas que podéis utilizar en este colchón que bueno las medidas estándar de 150 160 para una cama de matrimonio están en torno a 220 230 euros que ya es un precio más o menos bueno estándar y para un buen colchón como podéis encontrar aquí es tiene un sistema visconfort fabricado de forma sostenible además viscolaste con aloe vera funciona muy bien también es reversible tiene un núcleo ergonómico que absorbe las oscilaciones y es un colchón que funciona muy bien hasta aquí la prueba de hoy espero que os haya gustado no os olvidéis suscribir al canal y nos vemos en la próxima hasta luego